Continúa en uso de la palabra la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Mónica Macha. Gracias, señor Presidente. Bueno, cuando pensamos en políticas de género, claramente la política económica es central porque justamente estamos hablando de situaciones que tienen que ver con una desigualdad que se ve en muchísimos aspectos y esa desigualdad también tiene un peso económico fundamental. Entonces, a la hora de poder pensar también en las cuestiones que implican el presupuesto y que se ha dicho acá, se le ha llamado de muchas maneras y a mí me parece también interesante pensarlo como un mapa que nos permite en términos del corto plazo, del mediano y del largo plazo poder pensar y planificar las políticas que necesitamos para nuestro país. Y en ese sentido, cuando pensamos en las políticas de género, estamos pensando en políticas que implican la atención concreta de mujeres, de lesbianas, varones, trans, travestis, intersex, no binaries, que sufren distintas situaciones justamente por una situación de desigualdad de género y que eso implica situaciones de violencia, situaciones vinculadas a políticas que intentan normalizar, digo entre comillas, y que esto implica entonces también todo el desarrollo que se viene haciendo desde nuestro gobierno en términos de políticas de género y de cómo incluir esta perspectiva en todo el gobierno, en nuestro gobierno nacional y popular. Quiero destacar que en lo que ha sido toda la asistencia durante el COVID, durante la pandemia más extrema, hay un reconocimiento de la tarea de nuestro país en términos del PNUD, de ONU Mujeres, digo, pensando también en otras organizaciones que tienen una mirada tal vez más general, más geopolítica y que, digo, hay un reconocimiento del trabajo de nuestro país en términos de perspectiva de género y cómo hemos ido acompañando esas distintas situaciones. Entonces, decíamos, estamos hablando de personas que sufren violencia de género, que necesitan entonces ese asesoramiento legal, un acompañamiento psicológico, un refugio para poder acudir en los primeros días, en los primeros momentos donde se toman decisiones muy concretas en las situaciones de personas que están atravesando esta situación, y además la posibilidad de contar con un recurso económico que permita cierta autonomía a la hora de esta toma de decisiones. Pienso en programas que hoy están vigentes dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, por ejemplo, el programa Acompañar, un programa central y que, por supuesto, también es parte de la propuesta presupuestaria que estamos realizando esta noche, y que, en definitiva, también implica un trabajo y una mirada y un proceso de gestión que incluye a cada una de las provincias de la Argentina y sus municipios. Y es complicado, a veces es costoso también ese proceso de gestión, justamente porque lo que estamos tratando de hacer permanentemente es que se incorpore la perspectiva de género en todas las políticas públicas, y esto también incluye a las provincias y a los municipios para poder dar cuenta de esta problemática, para poder acompañar como se requiere, y que implica entonces también un proceso y una modificación y una transformación en el modo de concebir la política pública. Yo quiero traer algunos números. Me interesaba, digo, empezar por ubicar que estamos hablando de la situación de personas y cómo, entonces, el presupuesto influye en esas vidas permanentemente y cómo pensar también, entonces, esta propuesta presupuestaria. En el presupuesto 2022, el monto total de las políticas que contribuyen a la igualdad de género representa el 15,4% del presupuesto total y un 3,4% del Producto Bruto Interno. En total, estamos hablando de 248 actividades incluidas en 48 programas con perspectiva de igualdad. Estas iniciativas provienen de 25 organismos que funcionan en 16 ministerios. Y esto lo traigo porque, en definitiva, cuando hablamos de este tipo de perspectiva y política, estamos planteando todo lo que significan las políticas específicas que plantea el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero también en esta construcción que vamos haciendo de transversalizar la perspectiva de género, también implican distintas políticas de los otros ministerios y lo podemos pensar en salud, en obra pública. Recién se hacía mención al incremento de obra pública del Ministerio de Obras Públicas de un 1.447% más porque hay obras que tienen que ver con la salud y el cuidado y son instituciones claves también para poder pensar la política del cuidado, una política integral, una política que toma distintos ejes de la vida de las familias y de las personas y que entonces también incluye a los distintos ministerios. En este sentido, también me parece importante destacar que hay tres espacios principales que tienen que ver con las políticas vinculadas, voy redondeando, vinculadas a la situación de las mujeres lesbianas, varones trans, travestis, y tienen que ver con el ANSES, con el Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Para concluir, una cuestión más y terminamos. Hoy las mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias somos parte integral del gobierno. Hablamos de vastos sectores excluidos de la historia, quienes han recibido distintas expresiones del maltrato, quienes a cada paso que dan sufren la violencia normativa y normalizadora. No hablamos de números y porcentajes fríos, hablamos de transformar la vida de personas de carne y hueso que llevan en su piel las marcas del dolor social. De eso nos habla este presupuesto de más igualdad. Este proyecto es la continuidad de nuestra organización por otros medios. Hoy el transfeminismo es política de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.